¡Wow! ¡Hay mucha niebla! ¡Otro enano! ¡Debemos... No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fei murió? Yo siento mucho ir eso. Era una gran guerrera... ...y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero... Nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre... ...habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... ...hermano. Claro, eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Sí. Aunque mis talentos son muy superiores... ...de verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí... ...pero... ...podrías ponerla en el suelo. La... ...la empuñadura está... ...asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces... ...solo voy a... ...eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamó el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la... Conocería donde sea. En mi opinión, es de nuestros mejores trabajos. Imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha. Dos arriba, dos abajo. ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio. Era... ...una mujer especial. Quería proteger a la gente. Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien. Hasta hablaba nuestra lengua nativa. Dijo... Madurim sem Gengur. Eigim bigum Hans. Gengur ein. ¡Exacto! Impresionante. Creo que tu mirada transmite mucho de ella. ¿Sabes? Gracias, In... ¡No me toques! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! Volveré después. Ten cuidado a dónde vas. No queda nadie bueno desde que la gente abandonó el lugar. Es decir, odio generalizar, pero la mayoría intentará acabar contigo. ¡Buen consejo!